Charly Méndez, ¿en qué apuros dos metes? ¿Qué tal? Bienvenidos. Pues miren, ahorita está que arde el tema pre-electoral, aunque ya parece casi post-electoral. Porque van y vienen precandidatos, candidatos, ya se habla de fraude, de no fraude. Pero en medio de esto, pues, como nunca hay la posibilidad de que una mujer acceda a la candidatura presidencial y por lo tanto la viabilidad de una mujer presidente. Ya hemos tenido, tenemos diputadas, senadoras, tenemos secretarias del gabinete presidencial, gobernadoras, hay una, la de Yucatán, presidentas de partido, pero nunca, a diferencia de otros países como la India, Australia, Alemania, la Gran Bretaña, una presidenta o primera ministra. Y en este contexto de que vemos que la posibilidad crece, la pregunta es, ¿está preparado México? Para una mujer presidente, dado lo que es el ambiente, no solamente político, sino el cultural, el social, el económico, etc. Y pues, este, ¿qué te parece, Sonia? ¿Qué ando por acá? ¿Cómo estás, Charlie? Mira, es que yo creo que de aquí se pueden derivar como dos cosas. Una, es si estamos efectivamente nosotros preparados para tener una mujer presidente y realmente si una mujer puede ser presidente. Mira, yo creo que eso está fuera de discusión. La capacidad de las mujeres es cualquiera. Claro, claro. Pero yo creo que no estamos preparados. Te voy a decir por qué. Es muy triste, es muy triste, pero yo creo que no estamos preparados. Es muy válida tu opinión y me encantaría ver tus razonamientos. Sí, viéndolo hasta en círculos más pequeños, yo te puedo contar experiencias mías de trabajo en un círculo donde me tocó trabajar con muchos hombres, donde realmente la opinión que teníamos las pocas mujeres que estábamos ahí no era realmente tan considerada. O sea, pesaba mucho más las decisiones que tomaban los hombres que las que tomábamos nosotros las mujeres. Fíjate que yo he visto que en ciertos contextos, por ejemplo, las mujeres que han llegado a puestos de poder elevados, aquí en México, las circunstancias las obligan a masculinizarse, a portarse como si fueran viriles, a ocultar ese lado que tú un día mencionaste que es el más emotivo. Yo veo, por ejemplo, ahora, pues, diciendo el nombre a Josefina Vázquez Mota, cuando está a cuadro, es una mujer hasta rígida, fuera de ahí le notas que se sonríe. Pero en cuanto tiene conciencia de cámara y de presencia, cambia. ¿Qué más? Pues nada, lo que pasa es que también estuve yo ahí preguntándole, ¿verdad?, a varias personas, tanto hombres como mujeres, y efectivamente tocaron el tema que acabas de decir. A veces se cree que podemos llegar a ser por momentos no tan objetivas, que nos puede ganar el sentimiento, el día por el que estás pasando, y que a veces las decisiones no son tan, pues sí, tan objetivas, ¿no? Que cosa que no creo, creo que somos totalmente capaces, ¿no?, como lo dices hace ratito, no hay por qué ponerlo en duda. Pero sí creo que hay mucha gente que todavía lo cree y que por eso mismo podría llegar a no confiar tanto. Carla, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que eso se deriva por el machismo y también tantas mujeres que todavía son sumisas y conservadoras y no creen capaces a las mismas mujeres de llevar ese puesto. Pero yo creo que, por supuesto, que puede llegar a haber una candidata perfecta y muy bien preparada, al igual que los hombres, para llegar a este puesto tan importante que es ser la presidenta. Pero está, digo, queda fuera de duda que la mujer está preparada. Pero el país está preparado. Yo creo que sí la mujer está preparada, pero el país no está preparado todavía. Olga, ¿sú qué opinas? Pues yo tengo varias dudas, fíjese. Hay una mujer líder sindical que todos conocemos de un sindicato muy fuerte, entonces yo, mi duda es si está realmente determinado el sexo para ocupar, o sea, el sexo como requisito para ocupar un puesto presidencial. Tú que sabes mucho, dime, está determinado. De acuerdo con la ley, no, pero de acuerdo con las costumbres, a mí me parece, mira, lo que tú mencionaste viene muy a cuento. Recuerdan aquel famoso escándalo de los videos, cuando René Bejarano lo pescaron con el dinero. ¿Cuál fue el resultado? Él es el que estaba con la maleta del dinero y Rosario Robles, a quien se le atribuyó y ella reconoció un romance con Carlos Ahumada. Bueno, poco faltó para que la quemaran, la expulsaran del partido. Y el que está rehabilitado y ejerciendo, puesto de poder y moviendo las masas es René Bejarano. ¿Qué era más terrible? ¿Tener un amorío con una persona implicada en un asunto oscuro o ser parte activa del escándalo? Aquí es donde ahora yo les voy a decir una cosa. Lo que pasa es que los hombres están en el poder, o sea, están no gobernando el país, están dueños del poder y no permiten en su club de Tobi que entren las mujeres. Eso es muy diferente. Nada tiene que ver, nada tiene que ver, sí, bueno, pero ve los puestos. Nada tiene que ver si la sociedad está preparada o no. Si los gobernantes están listos, los hombres gobernantes están listos a dejar el poder. No a dejarlo, sino a compartirlo con personas que sí lo pueden hacer, como sean mujeres, hombres. O sea, realmente lo que nosotros necesitamos como sociedad es un verdadero líder que de veras se comprometa a administrar el país. Yo creo que de pronto también sienten un poquito pasos en la azotea los hombres. Entonces, es como esa lucha de, no, 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 ¿cómo una mujer va a venir a mí a quitarme un puesto o a demostrar que puede más? Todavía hay mucha gente así. Entonces, es como tratar de bajarnos un poquito, de demostrar que no somos tan capaces cuando sí existe esa capacidad. Mira, yo tengo un punto de vista, me parece que existe la posibilidad, aunque sea mínima, remota, pero la hay. Sin embargo, ¿qué se le va a exigir a esa mujer si llega a la presidencia? Pues todo lo que no han podido hacer ellos, claro. La parte va a estar en el ojo del huracán, ¿no? O sea, cualquier cosa que haga, si hubiera sido un hombre se lo hubieran pasado. Pero cualquier cosa por mínima que haga, ya ves, o sea, creo que tomamos la decisión incorrecta, elegimos a una mujer, si hubiera sido un hombre no hubiera sucedido eso, se dejó llevar por los sentimientos, se dejó llevar por sus emociones, lo que sea. Pero si hubiera sido un hombre, no sería tan juzgado como una mujer. Ahorita me parece que hay una circunstancia que es bastante difícil. Sí, muchas mujeres posiblemente van a votar por una mujer candidata, pero tal vez el voto, como dicen los especialistas, no esté tanto inducido por un programa de país, que es lo que nosotros necesitamos. Y independiente de mujer, chivo, hombre o extraterrestre, necesitamos un proyecto de nación. Y muchas mujeres posiblemente votarían dejándose llevar por la simpatía feminista, porque es mujer, no por el hecho de que tenga un buen programa. Eso sería un error. Exacto. Pero lo que tú decías también es totalmente cierto. A un hombre presidente, bueno, hemos hecho 80 mil rumores y chistes del amante que tiene el presidente en turno. En cambio, yo me imagino a una mujer presidenta teniendo un afer. Bueno, la despellejaban, se la acaban, la pedreamos, le decimos de todo. Hay un orgullo secreto de que nuestro presidente es muy machín y tiene a todas las mujeres, pero nuestra presidenta tiene que ser virgen, santa, inmaculada, inteligente, rendir 24 horas, bueno, 36 horas diarias. Pero ese pensamiento ha ido cambiando poco a poco en la sociedad y creo que nos falta todavía cierto tiempo, algunos años, para que este pensamiento vaya cambiando y vaya mejorando y estemos listos a que nosotros mismos podamos elegir y apoyar a una presidenta. ¿Qué haría una mujer justamente para allanarle el camino a una mujer como presidente? Pero no desde el punto de vista feminista, sino como desde el punto de vista de una persona capaz, íntegra con un proyecto de país. Yo creo que si yo estuviera en este caso, yo la apoyaría, pero con todo. Sí, es que tenemos que empezar el cambio desde abajo, o sea, desde los pequeños círculos en donde nos movemos. Solamente así se puede ir permeando hacia arriba, o sea, no es algo que venga de arriba hacia abajo, sino desde todos nuestros círculos sociales, laborales, desde ahí se tiene que empezar a ver reflejado. Se dan cuenta que en nuestras discusiones siempre llegamos al mismo punto, la educación como fundamento de todos los cambios y todas las posibilidades de un futuro mejor. Definitivamente. Yo opino que las elecciones o elegir a una candidata es como elegir a una película mexicana. Dicen, apoyen al cine mexicano. No, hay que apoyar al buen cine, no importa si es ruso, si es francés, hay que elegir a la persona que se merece estar en ese puesto. Pues ahorita apoyemos a nuestro ángel. ¡Vámonos! ¡A el paciente por la suerte! ¡A el apoyo a Saturno!